Y se espera que los líderes de la cumbre de G20 lleguen a un acuerdo a la hora de reducir el tiempo necesario para desarrollar la vacuna contra el coronavirus. En un borrador de la declaración conjunta, los líderes mundiales reconocen que estarían dispuestos a reducir el tiempo de 300 a 100 días. No obstante, la declaración todavía está sujeta a cambios de última hora, si bien se prevé que el compromiso con la vacuna se mantenga. Algunas propuestas para conseguir dicho objetivo incluye la cooperación en las pruebas que los reguladores estén más cercanos desde una fase inicial.